No creo en los hombres Y no me importa donde han estado Nomás no aprenden a meter la cola y seguir andando No creo en los hombres No me interesan sus fantasías De esas bocas solo salen cuentos y mentiras Desafortunadamente No como la arena en el desierto Ay, pero por otro lado Porque el divorcio siempre es bueno No creo en los hombres Y no hace falta saber cuánto miden Todos los carros sufren del hilo de grandeza No creo en los hombres Ni en el poder que están persiguiendo Miren con bolsas llenas de miedo se van sonriendo La testosterona Es una toxina peligrosa Delirio Pero ¿qué le va uno a hacer? ¿A quién le cuenta ser? Cliente ¿Qué le va uno a hacer? 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 Gracias por ver el video